En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa presenta ¡Ay, Beli, ya bájate! ¿Por qué? Porque yo me quiero subir ¡Ay, hay otro, Miguelita! No, pero yo quiero este ¡Ay, pero por qué tiene que ser el mío! ¡Ay, ya, Beli, ándale, Beli, ya, por favor! ¡Eh, si se te chida, se ve a un lado, a otro lado! ¡No, sí, te gusta! Pues mira, te voy a dar vuelo ¡Miguelita! ¡Ay! ¡Oye, me vas a tumbar! ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué bueno! ¡Beli, me das puche! ¡No! ¡Ándale! ¡Mírala, mírala así! ¡Ay! ¡Beli, por favor! ¿Le estoy diciendo cómo? ¡Ay, sí, a mí! Mira, hacen los pies para adelante ¡A ver, no le más vuelo! Así, para adelante y para atrás ¡Y ahora, ¿puedes saltar, Beli? Sí A ver Espérame ¡Una, dos y! ¡Ah! ¡Me reto, me reto! ¡Ah, bueno, mira! ¡Yo también puedo! A ver Sí, mira, ahí va ¡Una, dos! ¿Quién es? Ahí va ¡Ah, verdad! ¿Y dónde están los demás? ¡Ay, están jugando de aquel lado! Bueno, vamos a jugar ¡Sí, vamos a jugar! ¡Sí, sí, qué padre! ¡Ah, ahora sí goteo! ¡Híjole, sí, ándale, Kelly, ándale! ¡Ahí va! ¡Ándale! ¡Ya te echo porras! ¡Killy! 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 ¡Oh, qué padre! ¡Ruf, ruf, ruf! ¡Ru-ru! ¡Oh, está muy padre! ¡Oh, si me lo me caigo! ¡Híjole, la hambre! ¡Mira! ¡Es más fácil! ¡Ruf, ruf, ruf! ¡Ruf, ruf, ruf! ¡Híjole, sí, mira, perrón! ¡Así, mira! ¡Bien! ¡Ruf, ruf! ¡Híjole, ándale, perrón! ¡Tú, tú! ¡Ruf, ruf, ruf! ¡Sí, mira, está bien fácil! ¡Con cuidado, perrón! ¡Ruf, ruf, ruf, ruf! ¡Oh, pero te he demasiado apoyado! ¡Ay, no te vayas a caer! ¡Ruf, ruf, ruf, ruf! ¡Híjole, sí! ¡Y luego te vas a sentar! ¡Y luego así! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Ruf, ruf, 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 ruf! ¡Híjole, sí! ¡Oigan, pero hay que seguir jugando! ¡La, la, la! ¡Ándale, Pepo! ¡Tú puedes! ¡Dale más fuerte! ¡Ay, ay, muy! ¡Pídame! ¡Ay, es que estoy más chiquito! ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Adelina, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te parece si jugamos algo más divertido? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a jugar algo más divertido! ¿Pero cómo qué o qué? Espérate, te voy a explicar. Necesitamos jugarlo en aquel juego que está allá. ¿En cuál? ¿Allá? ¡Aquí! ¡Sí! ¡Órale, sí, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué padre, vamos, chica! ¡Ay, qué padre! ¡Y luego, conejo! ¡Fue! ¡Tenemos que subirnos aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Pero primero vamos a subir a Pepo! ¡Sí, está bien! ¡No, pero espérate! ¡Esto está muy alto! ¡Ay, no tengas miedo! ¡Que vamos a ayudar a subir! ¡No, yo tengo miedo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ándale! ¡No, embe, ya! ¡Yo tengo mucho miedo! ¡Esto se me hace que el juego para el niño me aclante! ¡No, embe, agárrate! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Pepo! ¡Ay, espérame! ¡Ay, tengo miedo! ¡No, embe, no pasa nada! ¡Tú súbete! ¡Tranquilo! ¡Ay, ya! ¡Por favor, me conváquenme! ¡No, no, no! ¡Súbete, súbete! ¡Ah, ya sé, conejo! ¡Agárrate! ¡Ya sé, conejo! ¿Qué? ¡Necesitamos ayuda! ¿De quién? ¡Alguien más alto! ¡Pues Miguelito! ¡Déjame, voy por él! ¡Háblale! ¡Sí, sí, sí! ¡Miguelito! ¡Ay, Pepo! ¡Miguelito! ¡Híjole, ahí voy! ¿Qué pasó? ¡Este necesito de tu ayuda! ¡Híjole, qué! ¡Mira, como tú estás más alto, nos vas a ayudar a subir a Pepo ahí! ¡Sí! ¡Híjole, bueno, está bien! ¡No! ¡No, no, no le haga caso! ¡No le haga caso! ¡Sí! ¡No pasa nada, hombre! ¡Híjole, ven, ven! ¡Ven, Pepo! ¡Estamos jugando! ¡Ven, Pepo, está cumplida! ¡Ándale, Pepo! ¡No, por favor, por favor, no! ¡Híjole, miren, mejor de este lado, porque por ahí no cabe! ¡Sí, por eso, amigo, que mejor por allá! ¡No, por favor, no me ayudas! ¡Por favor, yo no me quedo, Chuby, por favor! ¡Híjole, oigan, espérense! ¡No, si no quieren, pues no! ¡No lo obliguen! ¡Ay, hombre! ¡Tienes nada más que yo iba a subir para ir jugando! ¡Ay, a ti no te da miedo! ¡No, yo no soy miedoso! ¡Ah, pues súbete tú! ¡Ya, pasa, mira, mira, te lo voy a demostrar! ¡A ver! ¡Uy, uy, uy, mira! ¡Quiero ver! ¡Ahí va! ¡Una, una, dos, tres! ¡Tres! ¡Ayúdame, mi boleto! ¡Híjole, al voy, espéreme! ¡Ay! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Súbete! ¡Híjole, pero te tienes que subir todo! ¡Ay, pues ayúdame tú! ¡Híjole, ya ven! ¡Ya ven, ya ven! ¡Eso, Beto! ¡Hasta aquí, verdad! ¡No, hasta arriba! ¡Hasta allá! ¡Allá! ¡Ay, está bien! ¡Va a llegar! ¡Híjole, con cuidado, Beto! ¡Sí, sí, tú no te preocupes! ¡Yo soy bien fuerte! ¡Soy valiente! ¡Beto, ya estoy bien alto! ¡Dame, dame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, cómo me voy a bajar! ¡Ahorita vemos! ¡Disfruta, disfruta! ¡No, yo me quiero bajar! ¡Híjole, Beto, no llores! ¡Es que tengo miedo! ¡Ayúdenme! ¡Y ahora, ¿cómo lo bajamos? ¡Híjole, pues, ¿dónde tú? ¡Tú fuiste el de la idea! A ver, y si te aviante y lo cachamos aquí. ¡Híjole, no! ¡No puedo hacer eso! ¡Ay, ayúdame, por favor! ¡Ay, conejo, bájame! ¡No, pues, no! ¿Saben una cosa? ¿Qué es pasar? A mí me gusta mucho venir al parque cuando ustedes dos se portan muy bien. ¡Ay, pero hay unos niños que vienen aquí al parque que se portan tan mal! ¡Ay, ya estoy bien! ¡Qué bárbaros! ¡Ay, bájame, por favor! ¡Yo no quiero estar aquí! ¿Quién grita? ¡Ay, no sé! ¡Ay, ya ves que esos niños a veces se están peleando! ¡Sí! ¡Meli, por favor, ayúdame, ayúdame! ¿Qué pasa? ¡Es que mi hermanito se subió a un juego medio arriba y no se puede bajar! ¿Cómo? ¡Sí, ya está gritando muy fuerte! ¡Ay, ya, ya, que le hago! ¡Peto! ¡Ay, no! ¡Ay, déjame, córrele! ¡Ay, no, Peto! ¡Ay, por favor, ayúdame! ¡Beto, ágate! ¡Híjole! ¡Ten cuidado! ¡No puedo, ayúdame, por favor! ¡Tengo miedo! ¡Peto! ¡Ay, llegaste hasta allá! ¡Pero, ayúdame! ¡Es que me subieron frijales y alcoholes a la pata! ¿Y ahora cómo lo bajamos? ¡Se subió solo! ¡Híjole, sí se subió solo, Beli, eh! ¿Ustedes lo subieron? ¡No, no, en verdad! A ver, ¿por qué traes tierra aquí? ¿Qué? Aquí traes tierra, mira. ¡Ay, es que se cayó! ¡Sí, me caí, se me caí! Miguel, si no me digas mentiras, ¡No, no es cierto, Miguelito! ¡Ayúdame, Beto! ¡Ya subió, Beto, ahí! ¡Es su choro! A ver, si no me está diciendo... ¡Ay, ayúdame, ya! ¿Cómo lo bajamos? ¿Está bien alto? ¡Ay, le tengo miedo! A ver, cálmate, Beto, deja de llorar. ¡No llores! ¡Híjole, tranquiliza! ¡No respira! ¡Lloro! 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 ¿Por qué le dicen llorón a Beto? ¡Pobrecito! Oigan, mejor le voy a decirle llorón. ¡Ayúdenme a bajarlo como lo bajo! ¡Ayúdenme! ¿Cómo que sé? ¿Cómo? ¿Se puede ir por ahí? ¿Se puede bajar de ahí? A ver, mira lo que dice el niño. ¡No! ¡Es que tengo miedo! ¡No tengas miedo! ¡Híjole, Beto, mira, tranquilo! ¿Ya te está explicando el niño cómo te puedes bajar? ¡Es que no! ¡No quiero ni voltear abajo! ¡Tengo miedo! Bueno, cálmate, relájate y respira. ¡Ay! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo que calmar a mi hermanito para que se pueda bajar de ahí! ¡Sí! ¡Tengo que ayudarlo! ¡Tengo que estar fuerte para darle ánimo! ¡Es más! ¡Miguelito! ¡Miguelito, ven! ¡Híjole, qué pasa! ¡Es que me ocupa de tu ayuda! ¡Híjole, ¿usted qué pasa? Mira, es que yo necesito ayudar a mi hermanito y tranquilizarlo. Entonces, me tengo que subir. ¿Me puedes ayudar? ¡Híjole, sí! ¡Mira, ven! ¡Dándele! ¡Y si ángale, hermanita, no tengas miedo! ¡Es que tengo miedo! ¡No, mira! ¡Tranquilízate! ¡Es más! ¡Te voy a tirar mi manita para que venga! ¡Pero te tienes que voltear! ¡Es más! ¡Volta a la telepancha! ¡Ángale! ¡No! ¡Pero por verdad! ¡Tengo miedo! ¡No, mira! ¡Aquí estoy! ¡Yo te estoy esperando! ¡Es más! ¡Dáme la manita! ¡Tranquilo! ¿Cómo? ¡Así! ¡Sí, así! ¡Despacio, beso! ¡Despacio! ¡Tú puedes! ¡Dándele con cuidado! ¡Al voy! ¡Ven por ahora tu mano! ¡Aquí está! ¡Mente! ¡Mente! ¡No tengas miedo! ¡Ala, Lelito! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ay, al voy! ¡No puedo creer que Pengo calmó a su hermano! ¡Que estaba todo nervioso! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Está muy nervioso! ¡No, no! ¡No pasa nada! ¡Tú tranquilo! ¡Pero ahora cómo se va a bajar desde ahí! ¡Ay, aquí, Miguelito! ¡Bájame a mí! ¡Híjole, ahí voy! ¡Espérame! ¡Ay! 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 ¡Ay, aquí, Miguelito! ¡Yo la levanto! ¡Híjole, está bien! ¡Ágale, Beto! ¡Ay, ahí voy! ¡Es que está golpeado! ¡No, mía, mía! ¡Tranquilo! ¡Ya llegaste! ¡Ay! ¡Agárame! 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 ¡Híjole, nada! ¡No te preocupes! ¡Aquí está! ¡Ya, mi señor! ¡Ya le lograste, Blanquito! ¡Ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No te va a bajar! ¡Pero ni tenía mucho miedo! ¿Por qué te subes a un juego tan alto? ¡Es que el conejo me dijo que fuéramos a un juego que estaba bien padre! ¡Y que me iba a divertir! A ver, ¿y por qué no te subiste tú? ¡No, porque tengo los brazos chiquitos, no me alcanzo a agarrar! ¡Ay, sí! ¡Tengo los brazos chiquitos y mandaste a Beto! ¡Mini! ¡Ya me dijo Miguelito que primero quería subir a Pepo! ¡No! ¡Aquí sí! ¡Se me ha caído a subir, Blanquito! ¡Cállate! ¡Cuál cállate! ¡No se dice cállate! ¡No es grosero, conejo! ¡No! ¡Pero era nada más para ver qué tan alto estaba! ¡No! ¡No entiendo, Blanquito! ¡Es que ya que yo me tuviera! ¡Y ya le dije que no! ¡Que tenía mucho miedo! ¡Y afuera que yo subí! ¡Pero Miguelito me ayudó! Pues iba a decir, conejo, tienes que entender que hay juegos para todas las edades. No todos los niños se pueden subir a un juego grande. A ver, ¿a ti te gusta subirte a los juegos de bebés? ¡No! ¡Porque ya estoy grande! ¡Ah, bueno! Entonces te subes a los de tu edad y él se va a subir a los de su edad y él también. Eso que hicieron es muy peligroso. A ver, ¿qué tal si se cae? Se rompe la cabeza. ¡Un brazo! ¡Un pie! ¡La nariz! ¡Ya, Beli! ¡Ya no digas nada de eso! ¡Ah, pues eso puede suceder! ¡Ya! ¡Ya, Beto! ¡Ya está bien! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya estoy bien! ¡Ya, cabellita! ¡Me salió a los ronadores, pobrechito! ¡Ay! ¡No aguanta nada! ¡Mira, Beli! ¡Me está diciendo cosas! ¡Ya, conejo! ¡Ya está bien! ¡Ya me callo! ¿Saben qué? Me voy a llevar el conejo de aquí porque te cortaste muy mal. ¡No, Beli! Sí, sí. ¡Dame esa la llave del carro! ¡Ya vamos! ¡Pero, Beli! ¡Pero no! ¡Ya quiero seguir jugando! ¡No, no, no! ¡Despíjanos ustedes del juego! ¡No se preocupen, metod mía! ¡Ya también! ¡Yo te ayudé! ¡Gracias, Pepo! ¡Muchísimas gracias! ¡Te quiero mucho! ¡Y si no me dena ya! ¡Pero, mi amor! ¡Tranquilo! ¡Ya no le voy a hacerle caso con él como la pata! ¡Ya más, niño! ¡Ustedes tampoco le hagan caso a los demás niños, eh! ¡No! ¡Ya no! ¡Pero ¿saben qué, niños? ¡Si les gustó el video! ¡Pónganle manita arriba! ¡Y síganme en nuestro canal de YouTube! ¡Que es Beli y Beto! ¡Yujujú! ¡Ay! ¡Pero mira, Beli, ya se va! ¡Ay, corran! ¡Se llevó el conejo! ¡Híjole, a nosotros nos dejó aquí! ¡No, Beli, no me quiero ir! ¡Claro que sí nos vamos a ir! ¡Te portaste muy mal! ¡Otro ratito! ¡Otro ratito no! ¡Vámonos! ¡Beli! ¡No, subas! ¡No! ¡Subas, eh! ¡Espérate! ¡No! ¡Beli, por favor! Conejo, tú ya sabes lo que está bien y lo que está mal y hoy lo hiciste adrede. ¡Yo! ¡Me voy a portar bien! ¡Otro ratito! ¡No! ¡Otro día! ¡Mañana! ¡Adiós! ¡Ahorita vengo a por ustedes! ¡Eh! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Beli, bájame! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Me voy a bajar! ¡Bájate! ¡Bonejo! ¡Yo no me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No te bajes, súbete! ¡Beli, es que no me quiero ir! ¡Como las mamás de antes, con la pura mirada! ¡No me quiero ir! ¡Mira, mis amigos están jugando! ¡Ey! ¡Al rato vengo! Chiquillos, si les gusta el video, denle like y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Bel y Beto. Además, escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Beli y Beto, siempre conectados contigo! ¡Yujujuy! En todo lo escolar, todo en un mismo lugar, Emsa presentó... ¡Beli y Beto! ¡Beli y Beto! ¡Emsa presentó... ¡Bel y Beto! ¡Bel y Beto! ¡Suscríbanse los pies!